Hoy hacemos memoria en esta celebración de Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir del siglo IV aproximadamente. Según la tradición, fue una mujer fuerte, sabia, de agudo ingenio y gran sabiduría. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del Monte Sinaí, en el actual Egipto. Normalmente la solemos encontrar representada al lado de una rueda llena de navajas o de cuchillos, que fue el instrumento de suplicio. Dice la tradición también que cuando fueron a ponerla allí, la rueda se destruyó y al final tuvieron que decapitarla. En cualquier caso, es un mártir, siempre es un testigo y un estímulo para todos nosotros en el seguimiento del Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el Monte Sion y con él 144.000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su padre. Oí también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso. Y la voz que escuché era como de citaristas que tenían sus cítaras. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicia de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira, son intachables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca el Señor, que busca tu rostro, Señor. Dios de Jacob, esta es la generación que busca el Señor, tu rostro, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo, En verdad, en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con los que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Cuando reflexionaba para poder iluminar estas lecturas en nuestros días, me han venido como dos flashes a la cabeza. El primero es que en el Evangelio, en la Palabra de Dios en general, en la Biblia, no se habla mucho de números ni de cantidades. Y hoy, sin embargo, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, tenemos dos números o dos cantidades. En el Apocalipsis, los famosos 144.000. Y en el Evangelio, las dos monedillas de la viuda del templo. Y la segunda, segundo flash que me ha venido, ha sido que, celebrado ayer Jesucristo, Rey del Universo, estamos en la última semana ya del tiempo ordinario, nos preparamos para vivir estos últimos días y dar comienzo al Adviento. En esta semana, precisamente, que se vive eso que llaman el Black Friday, ese viernes negro de compras desenfrenadas, hoy el Evangelio nos confronta con ser ricos o pobres ante Dios. Respecto a los números, a los números del Apocalipsis y en los del Evangelio, creo que sí que hay una nota en común, precisamente. Es que tanto en el Apocalipsis como en el Evangelio, esos números significan todo, la totalidad. Frente a algunas comprensiones reduccionistas, ¿verdad?, de esos 144.000 que llevan la marca del Cordero y que solo cuantitativamente esos, y ni uno más ni uno menos, son los que se van a salvar, que han hecho algunas lecturas y algunas iglesias en otros tiempos, ¿verdad?, y en otras circunstancias. La Iglesia entiende también que en ese lenguaje simbólico que tiene el Apocalipsis, es un número también de alta simbología, que son los doce por los doce por los mil, es decir, doce es la totalidad de las tribus de Israel, más luego los doce apóstoles que están constituidos por el nuevo pueblo de Dios, más mil que es la inmensidad. Por lo tanto, es una llamada al designio de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque uno solo es el mediador, Cristo el hombre. Cristo Jesús. Esa es la clave de comprensión, ¿no? La llamada a la salvación a la cual Dios nos hace y quiere que participemos, respetando nuestra libertad, pero pidiéndonos también esta colaboración y pidiendo también, asumiendo que todo es gracia, pero también pidiendo que colaboremos en esta clave. Y por una razón fundamental, porque Jesucristo no murió por 144.000. Lo decimos en cada Eucaristía, ¿verdad? Derramó su sangre por vosotros y por muchos, queriendo decir que derramó su sangre por todos los hombres, murió en el altar de la cruz, entregando su vida por la salvación de todos. Y por lo tanto, esa es la llamada fundamental y el mensaje fundamental. El único salvador es Jesucristo. Todos los demás son pseudo-salvadores y mucho menos las cosas materiales que pueden luego venir referidas en el Evangelio. Y en segundo lugar, en el Evangelio con la viuda pobre, tiene dos pobrezas. Dos pobrezas. Primero, que era viuda. Y ya la viudez en Israel ya significaba una pobreza significativa. Y además de viuda, era pobre. Con lo cual tenía una pobreza agravada. Esto la coloca en una situación de indefensión, de fragilidad, de vulnerabilidad, con lo cual su gesto todavía queda mucho más realzado. Y es curioso que en el trajín del templo, donde habría mucha gente, Jesús dice, alzando los ojos, vio primero a los ricos que echaban sus donativos, pero luego se dio cuenta de esta pobre viuda que echaba solo dos monedillas. Pero les dijo a los apóstoles, con ese gesto tiene mucho más valor, porque lo ha echado todo, todo lo que tenía. Y eso en ella demuestra dos actitudes fundamentales. Primero, la generosidad. Darlo todo. En ese sentido, daba la ofrenda al templo una gran generosidad de corazón. Ser capaz de entregar todo lo que tenía supone una generosidad inmensa y saber también que no depende de eso. Y en segundo lugar, la confianza, generosidad y una confianza de estar en las manos de Dios y estar en las manos del Padre. En ese sentido, pues no tenía nada más y lo entrega todo en esa totalidad. Es verdad que el dinero y los bienes no son necesarios para vivir. Pero no son la fuente de la vida ni está en ellos la clave y el secreto de ser persona. Solamente el que ama y vive en solidaridad y apertura a los demás, dándose a Dios y al hermano, tiene vida auténtica y en definitiva es feliz porque entiende la vida con sabiduría. El sinsentido de la vida hace su aparición cuando el hombre se cierra a Dios y al prójimo, pues sin relación a estos valores perennes, los bienes y las cosas carecen de referencia que les dé un valor en sí mismos. Esos que no poseen para la felicidad humana, los bienes no nos dan, solamente los bienes no dan la felicidad humana, como demuestra la experiencia, ¿no? Porque también encontramos, hay ricos infelices o hay veces que las personas en las sociedades ricas y avanzadas resulta que es donde hay un mayor índice de suicidios. La incomunicación con Dios y con los demás, la soledad, el egoísmo y solidario, el ser rico solo para sí sin compartir con los otros, crean desequilibrios lamentables en las personas. Solamente en amar a Dios y a los hermanos está la vida y la plenitud humana, la seguridad y la esperanza definitiva que no podemos comprar con todo el oro del mundo. Por eso el Evangelio es la luz y la respuesta. Y uno de ellos es esta situación de ser pobres y ricos ante Dios. Nos recuerda, ¿verdad?, muchas veces la otra parábola que dice Jesús, ¿verdad?, sobre aquel que había hecho sus planes, ¿no? Le dice, necio, hoy te van a pedir la vida, ¿no? Todos esos planes. Lo importante es hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la carcoma los corroen. Aquella viuda pobre que echó dos monedillas, echándolo en realidad todo porque era todo lo que tenía, ella fue la que verdaderamente se presentó rica ante Dios. Aprendamos de su generosidad y, sobre todo, de la confianza, de ponernos siempre en las manos del Señor, aquel que también nunca se gana en generosidad. Que así sea.